El día 20 de noviembre presente lo tengo yo En la pesquería de Terejo este caso sucedió Ahí murió Juan Carlos Tapia, un amigo lo mató Amigos inseparables todos se llevaban bien Margarito el Capurita, Juan Carlos Layo también El Calimán era el otro Y el que se llamaba Efraín Ellos formaban la banda que hace tiempo surgió Siempre robaban botones en todita la región El problema que traía De mala compartición En la cantina de Jaime ahí se encontraban tres Cuando llegó el Capurita preguntando por Efraín Y comenzó a dispararles Con un rifle dieciséis Con un balazo en la cara y en el pecho le dio dos Con el ansia de la muerte Juan Carlos se balanceó queriendo agarrar el arma La fuerza lo abandonó Por poco mataron al año La suerte los ayudó A Calimán en la frente Solo llevó un respirón Y aquí termina el corrido Juan Carlos se fue al panteón Juan Carlos se fue al panteón Juan Carlos se fue al panteón Gracias.